Hola amigos, en este nuevo video vamos a explorar algunos secretos y datos curiosos que pocas personas conocen sobre NASA, la agencia espacial más famosa del mundo. ¿Estás listo para descubrir lo que se esconde detrás de sus misiones, sus astronautas y sus descubrimientos? Entonces acompáñame en este viaje por el espacio y el tiempo. La primera bandera en la Luna fue quemada. Seguramente has visto la icónica imagen de Buzz Aldrin plantando la bandera de Estados Unidos en la superficie lunar durante la misión Apolo 11. Lo que quizás no sabes es que esa bandera fue incinerada por el fuego del despegue de la nave cuando él y Neil Armstrong regresaron a la Tierra. Así que la primera bandera en la Luna no duró mucho tiempo. Los astronautas no tenían seguro de vida. Ser astronauta es una profesión de alto riesgo, pero por mucho tiempo la NASA no les otorgó ningún seguro de vida a sus empleados que realizaban misiones al espacio. Para solucionar este problema, los astronautas del Apolo 11 firmaron varias postales para sus familiares, con la idea de que las pudieran vender en caso de que no volvieran. Afortunadamente, todos regresaron sanos y salvos. La NASA tiene evidencia de ovnis. Al menos eso es lo que afirma Gary McKinnon, un hacker escocés que logró acceder a los archivos secretos de la NASA en el 2002. Según él, encontró varias fotografías del espacio que mostraban objetos voladores no identificados, así como carpetas con nombres como Flota Extraterrestre y Oficiales No Terrestres. La NASA nunca ha confirmado ni desmentido estas afirmaciones. El Sol sonríe gracias a la NASA. En el 2014, la NASA compartió una foto muy simpática del Sol, en la que se aprecia una cara sonriente formada por unas manchas oscuras llamadas manchas coronales. Estas son áreas donde el campo magnético del Sol es más débil y permite que escape el plasma caliente. La foto fue tomada por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, que estudia el comportamiento del astro rey. El 2021 fue uno de los años más cálidos según la NASA. De acuerdo con un análisis de la NASA, el 2021 empató con el 2018 como el sexto año más cálido desde que se tienen registros modernos en 1880. La temperatura promedio global fue de 14.88 grados Celsius, lo que significa un aumento de 1.02 grados respecto a la línea base de 1951 a 1980. Este fenómeno se debe al efecto invernadero causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. El rover Perseverance lleva un mensaje oculto en su paracaídas. En febrero de 2021, la NASA lanzó el robot explorador Perseverance a Marte. Lo que pocos saben es que el paracaídas que utilizó para descender en la superficie del planeta rojo llevaba un mensaje secreto y encriptado. Según algunos científicos aficionados, el patrón de colores del paracaídas representa la frase «atrévete a cosas poderosas» en código binario. La NASA ha enviado insectos al espacio. En 1973, la NASA lanzó un experimento llamado «abejas en el espacio» para estudiar cómo las abejas se adaptan a la microgravedad. En 1984, enviaron moscas de la fruta al espacio para estudiar cómo se reproducen en condiciones de ingravidez. La NASA ha grabado sonidos en otros planetas. La agencia espacial ha utilizado micrófonos para grabar sonidos en otros planetas, como Marte. En 2021, compartieron un audio de los sonidos del viento marciano capturados por el rover Perseverance. La NASA ha cultivado lechugas en el espacio. En 2015, los astronautas de la Estación Espacial Internacional cultivaron lechugas por primera vez en el espacio. El objetivo era estudiar cómo las plantas crecen sin gravedad y cómo pueden ser utilizadas para alimentar a los astronautas durante misiones espaciales prolongadas. La NASA ha estudiado el efecto de la música en los astronautas. La agencia espacial ha realizado varios estudios sobre cómo la música afecta a los astronautas durante las misiones espaciales. En uno de ellos, descubrieron que escuchar música antes de dormir ayuda a mejorar la calidad del sueño. Los astronautas en el espacio se comunican con la Tierra utilizando ondas de radio durante las caminatas espaciales. Los astronautas pueden hablar usando ondas de radio. Los sonidos normalmente se producen dentro de los trajes espaciales, porque allí hay oxígeno. En la Luna, los astronautas tuvieron que usar una pequeña radio para poder comunicarse, ya que el espacio no tiene aire que transmita las ondas y como en la Luna no hay aire, tampoco hay sonido. Las radios funcionan, ya que las ondas de radio no necesitan aire para viajar. La velocidad de la luz es de 299.792.458 metros por segundo. Por lo tanto, si una señal de radio viaja a través del espacio a la velocidad de la luz, tardaría aproximadamente 1.28 segundos en llegar a la Tierra desde la Luna. Si la señal proviene de Marte, tardaría entre 3 y 22 minutos en llegar a la Tierra, dependiendo de la distancia entre los dos planetas. Si la señal proviene de una estrella cercana, como Alpha Centauri, tardaría unos cuatro años en llegar a la Tierra. Estos son solo algunos de los datos curiosos y secretos que pocas personas conocen de la NASA, pero hay muchos más. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido interesante sobre el espacio y la ciencia. Gracias por tu atención y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!